MORMIGUEROS MORMIGUEROS Pueblo pequeño en tamaño pero inmenso en corazón nació en el calor de la fe al ser bendecido con la visita de la Santísima Virén lo que le ha dado renombre a través de todo el mundo La devoción aquí en MORMIGUEROS y digamos que en Puerto Rico entero surgió con un gran portento que ocurrió en esta colina de aquí hormiguereña un hacendado un ciudadano, aquí tenía unos terrenos aquí, por lo menos 12 cuerdas por lo menos aquí, tenía más terrenos, 12 cuerdas que había recalado luego a la iglesia al santuario, se llama Giraldo González estaba trabajando en su finca y dice la tradición que le salió un toro salvaje iba a atacarlo él, que tenía ya devoción a la Monserrate a la Virgen bajo la vocación de la Monserrate porque en España ya por siglos antes pues ya hay devoción a la Monserrate en Cataluña está la la gran abadía de la Monserrate pues él tenía una devoción ya a la Virgen bajo esta vocación la invocó cuando se vio en peligro de que el toro le hiciera daño diciendo favoreceme divina señora de Monserrate en ese momento dice la tradición que apareció la madre de Dios con el niño en su brazo y el toro se arrodilló las patas de la del frente la dobló se arrodilló entonces él en agradecimiento regaló aquí doce cuerdas eso era lo que teníamos antes pero ya se han perdido porque la gente comenzó a acudir alrededor del santuario y no invadió sino que haciendo él hace devoción fervor a la Monserrate hacia sus casitas y con el tiempo hicieron una comunidad y hubo que dar y así se fundó el pueblo la versión menos popular es precisamente la que tiene como protagonista a un joven artesano canastero o bejuquero que viajando por los montes de la zona de hormigueros tuvo que enfrentarse casualmente con un toro bravillo un toro bravo y sin tener escapatoria alguna oró a la Virgen de la Monserrate la cual de acuerdo con la versión popular se apareció ante él y conminó indirectamente al toro con un gesto de mano para que éste se arrodillara quebrándosele las rodillas hay versiones alternas que dicen que el gesto de mano milagroso provino de parte del niño Jesús que estaba en manos de la Virgen y que en ese sentido este joven bejuquero fue salvado milagrosamente lo cual a la larga promovió que se creara una ermita o un santuario aquí no se conoce el nombre del artesano bejuquero algunos dicen que se llamaba Enrique la otra versión menos conocida es una versión muy mágica que habla de la aparición de un cuadro milagroso en medio de los montes cuando ya existía un sitio de culto religioso en la zona de hormigueros el cuadro fue tomado de los bosques fue llevado hasta donde estaba la ermita y desapareció mágicamente de ella para retornar a la grieta del árbol en donde había aparecido la situación se repitió en tres ocasiones y a la larga la gente entendió que el cuadro estaba invitando a la comunidad religiosa de hormigueros a que rehicieran una ermita con la vocación de la Virgen de Monserrate en el lugar en donde había aparecido milagrosamente esta pieza de arte se trata de versiones alternas porque el protagonista de la primera Enrique es un hombre que proviene de las clases bajas y en cierto modo representa por decirlo así una propuesta milagrosa asociada a las clases populares de Puerto Rico distinto a la tradición de la aparición de la Virgen ante la niña de Gerardo González la versión del cuadro milagroso tiene muchas similitudes con la tradición más castizamente catalana en cierto modo puede ser simplemente la extrapolación de la tradición catalana y su reconstrucción en el territorio hormigueureño tan grande ha sido el fervor y la devoción de las personas que asisten a este monte santo de oración que para el 1720 el obispo Fernando de Valdivia y Mendoza declara oficial y canónicamente la ermita de hormigueros como Santuario Nacional de Puerto Rico la estructura se construyó entonces con variados elementos y estilos románticos la decoración variada del retablo hecha en madera y otros materiales para conformar el altar este retablo se talló y colocó en el altar mayor a principios del siglo XIX para el 1806 la frase salud infirmorum que está en el retablo del altar quiere decir salud a los enfermos y esto se debe a que la gente peregrinaba al santuario en busca de salud en el 2006 cumplió 200 años de su colocación aunque el libro de Alejandro Tapia y Rivera titulado vida del puertorriqueño José Campeche de 1862 se indica que el retablo del santuario fue obra de Campeche hay prueba contundente que no fue este sino el pintor y escultor san germenio Felipe de Espada quien talló esta obra de arte pues el padre e historiador Paulino Zahelíes descubrió la cuenta del retablo firmada por el escultor san germenio en el centro del retablo se encuentra la pintura más antigua que existe en Puerto Rico ejecutada en tabla que data entre los años 1564 y 1625 que resulta ser la imagen de Nuestra Señora de la Monserrate en el 1998 el papa de esa época otorga a la iglesia el título de basílica menor si basílica se le concede a una iglesia o santuario por su historia por la concurrencia de gente que acude sobre todo cuando son santuarios ya sobre todo por el fervor de la gente y aquí pues la historia que el santuario el primer santuario mariano de Puerto Rico entonces Juan Pablo II de feliz memoria pues en 1998 el 19 de mayo de 1998 concedió la dignidad de basílica a este santuario basílica es como una iglesia muy especial del papa le da indulgencias especiales gracias especiales por eso tú verás en el frontispicio o al frente de la iglesia verás una placa de mármol una piedra de mármol que dice allí cuando fue concedida esta gracia esta dignidad el papa que la concedió y el obispo que pidió que la declararan basílica